¡Buenas, buenas, buenas! Bienvenidos un día más a otro programa del canal de noticias de Atraviesa lo Desconocido. Aquí, noticias asombrosas. Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo diferente, os voy a mostrar un programa diferente. Y este programa tiene que ver con unos códigos secretos que tienen los teléfonos móviles que no mucha gente conoce. Yo diría que los conoce muy poquita gente. Nosotros sabemos que los smartphones tienen muchos secretos. A veces se puede acceder incluso a menús ocultos mediante aplicaciones o trucos. Que, bueno, en definitiva, yo pienso que en su mayoría no son trucos, sino que son funciones que ya existen como, por ejemplo, muchas que hay en WhatsApp. Bueno, ¿cuántas veces nos han dicho que hay un truco en WhatsApp y resulta que es una función de WhatsApp que han introducido en una versión reciente o similar? Bien, lo que sí que os quería comentar es que hay todo un mundo escondido en los teléfonos móviles y ese mundo es revelado por unos códigos. Unos códigos llamados códigos MMI, que son códigos que, bueno, la gente cuando compra un smartphone no se da cuenta de esos códigos. Es decir, muy poca gente los conoce. Esos códigos nos permiten acceder a información y menús ocultos de tanto los teléfonos que usen Android como los teléfonos que usen Apple. Y, bueno, en definitiva, de todas las marcas y modelos. Bien, a continuación os voy a nombrar los códigos más importantes, esos códigos secretos ocultos más importantes. Pero si queréis ampliar información sobre esto, que sepáis que os dejo una enorme lista en la descripción del vídeo, por si os interesa examinarlos uno por uno por marca o modelo. Bien, fijaos, para Android, este que tenéis aquí, fijaos bien cómo es. Bien, pues ese código, al marcarlo en nuestro teléfono, nos entraría a un menú oculto de información y pruebas. Bien, este otro, bueno, como veis es un poquito más largo. Yo prefiero no nombrarlos, los pongo aquí y así pues os resulta mucho más fácil porque si no me puedo liar yo. Bien, este es información del dispositivo, información de su uso e información de la batería. Luego hay otro muchísimo más largo que es este. Yo os diré que tiene una razón para ser largo. Ya que si pulsamos este código, el teléfono automáticamente hará una copia de seguridad de los archivos. Bien, aquí tenemos otro, también es bastante largo, bueno, un poco más corto que el anterior. Sería información secreta, bueno, que es información que sería, bueno, está oculta, ¿no? Pero es información que está ahí y la podemos ver, del software y del hardware. Este otro que tenéis aquí sería información sobre la memoria RAM del teléfono. Este otro nos entraría en el modo seguro, que es un modo que yo en smartphones nunca lo he usado y no lo conozco. Este otro, también un poquito largo, pues si lo pulsamos en el teléfono, si lo ponemos, nos iría a los ajustes de fábrica, pero sin formateo de datos. Y luego este que tenemos aquí, pues nos borraría todos los mensajes del teléfono. Bien, ahora os voy a contar algunos de los más importantes para iPhone. Bien, este que tenéis aquí, pues iniciaría un modo de prueba. Este otro, cortito, deberían de ser todos así cortitos, pues activa el modo de mejora de calidad de llamadas. Desconozco cómo sería este nuevo modo. Este otro, que es un poquito más largo, mostraría información de la cámara. Ahora, este cortito, que yo creo que este lo conocéis muchos de vosotros, más el número de teléfono, haría una llamada a otro número de teléfono, pero ocultando nuestro número. Es decir, cuando otra persona coja nuestro número, saldría llamada oculta. Bueno, esto podría resultar interesante. Bien, este otro que tenéis aquí, pues desviaría todas las llamadas a otro número. Si tu iPhone, ojo, si tu iPhone está apagado. Este otro, pues bueno, mostraría la dirección de Bluetooth. Este que tenéis aquí, es el número del centro de mensajes cortos, de SMS. Y por último, este cortito que tenéis aquí, consultaría el saldo de una cuenta prepago. Bien, estos solo son algunos de los códigos. Hay muchos más, yo os dejo más en la descripción del vídeo y podéis investigar. La verdad es que hay muchos códigos secretos, tanto de Android como de iPhone, ¿no? ¿Qué te parecieron estos códigos? Yo me pregunto, ¿los conocías? Seguro que alguno no lo conocías, definitivamente. En cualquier caso, me gustaría que me dejaseis algún comentario. Ahí abajo, en caja de comentarios, seguimos por ahí la discusión de siempre. Y, pues ya sabes, da like, suscríbete y nos vemos en el siguiente programa. Ya sabéis, como siempre aquí, en Noticias Asombrosas. Sed buenos, va hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!